Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Fabi y estamos en un nuevo tutorial haciendo estos aretitos que me parecieron muy bonitos, espero que les guste. Les dejo la medida de la bolita que vamos a utilizar y pues bueno, tengo nada más, les hice como muestra una línea, ustedes tienen que hacer las once siguientes y posteriormente pues esta parte de la bolita pues sí la hago completita. Espero que les guste y espero que lo puedan hacer en los colores que ustedes prefieran. Vamos a la presumidera, muchísimas gracias a Carlos Reina que nos comparte esta belleza de pieza, está muy bonita la combinación, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, también un fuertísimo abrazo. También para Javier Viviés que nos comparte esta hermosura de pieza también con sus aretitos, está preciosa, un fuertísimo abrazo amigo, un saludo a la familia, muchísimas gracias por compartir sus trabajos aquí con todos nosotros. Y si así como ellos, ustedes quieren compartir lo que van elaborando con los videos de Cucama Artesanal, con muchísimo gusto lo pueden hacer a través de Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal, allí yo con muchísimo gusto recibo todos sus archivos. Vamos a comenzar con estos aretitos, espero que les guste, espero que los puedan hacer, hay que tener muchísima paciencia y sin más vamos a comenzar. Necesitaremos Shakira del número 11 en verde chícharo, verde fuerte, blanca, fucsia o fuchsia, rosa y morado. Ustedes pueden ocupar la combinación que prefieran, también vamos a ocupar una bolita de plástico, les estaré dejando la medida. Les voy a colocar aquí la medida de nuestra bolita, vean, para que ustedes la tengan como referencia casi un centímetro, son 8 milímetros, vale, para que ustedes lo tomen como referencia en lo que estamos haciendo. Comenzamos colocando 12 Shakiras verde fuerte, hice un nudito, previamente un nudito doble, colocamos las 12 Shakiras verdes, y vamos de regreso a partir de la primer Shakira haciendo un círculo, metemos por las dos primeras. Ahora, esto que vamos a hacer lo vamos a hacer en todas estas divisiones, vale, vamos a meter 8 Shakiras verde fuerte, 4, 8, 8, 3 verde chícharo, 2 verde fuerte, 2 verde chícharo, 1 verde fuerte, 1 verde chícharo, se las voy a estar mostrando. Continuamos metiendo 4 blancas, 1 rosa, 3 blancas, 2 rosas, 2 blancas, 3 rosas, 1 fucsia, 2 rosas, 3 fucsia, 4 fucsia, 4 fucsia, y 6 moradas. Esta línea que acabamos de meter la vamos a hacer en todas las aberturas, como les dije, en todas las divisiones de nuestro círculo principal, así quedarían, son iguales todas, así quedarían. Y vamos de regreso. De donde salimos nos saltamos una y metemos de regreso por toda la línea que acabamos de meter. pasamos toda la línea hasta salir en la primera chaquira verde fuerte que metimos después del círculo, metemos aquí mire, respetando el círculo, este círculo que hicimos, vean, aquí salimos y enseguida de donde salimos, luego, luego metemos, sin brincarnos ninguna chaquira, nada, otra vez metemos, vale, y eso nos tienen que salir 12 tiras, vale, esto lo hacemos en todas las aberturas que tenemos, en todas las divisiones que tenemos, la misma cantidad, la misma secuencia, es la que tenemos que poner, vale, si gustan hacerle un, tomarle una, una foto, una captura, otra, o igual, repetimos la misma, este, con, con la línea que ya ustedes colocaron, con la línea que ya ustedes colocaron, y regreso en un momento para mostrarles cómo quedó, y así es como les queda, tienen que salirles 12, 12 líneas, vale, vean, en cada división me quedó una, una línea, ahorita se las muestro más a detalle, y en todas es completamente la misma secuencia, vean, así como salí, inmediatamente volví a meter, y así, vamos a continuar con la siguiente parte, a mí ya se me terminó el hilo, de preferencia, si pueden cambiar el hilo aquí, ya que, eh, inicia, bueno, más bien, ya que terminaron aquí donde iniciaron, yo, voy a meter mi hilo, lo voy a esconder, voy a bajar, por la siguiente, eh, por la primera línea que colocamos, para esconder mi hilo que voy a cambiar, les digo, de preferencia, que si cambien su hilo, para que no, se les termine, eh, en el momento de que estén haciendo, su, eh, su bolita, y, y, hacemos el corte aquí, hacemos el corte aquí, hacemos el corte aquí, y, retomamos, igual, volvemos, con nuestro hilo nuevo, volvemos a meter, en alguna, línea de las que, de las, eh, que acabamos de colocar, y, retomamos todo lo que, todo lo que, este, todo lo que, todo el círculo que vamos a hacer, aquí tenemos, hilo nuevo, aquí yo le voy a meter, en otro, en otra línea que no sea donde, donde lo, lo termine, voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar esta línea, igual, paso por el, la última chaquira, subo toda la línea, subo toda la línea, y, vamos, a comenzar, con nuestra, nuestra bolita, metemos, y, vamos, a comenzar, con nuestra, bolita, voy a iniciar, aquí voy a pasar por la primer chaquera de mi círculo este es mi círculo, el primerito que colocamos y vamos a comenzar a meter una verde verde chícharo y una verde fuerte estoy volteando solo para para acomodarme metemos entonces como ya les había dicho vean tengo mi hilo aquí como ya les había dicho metemos una verde chícharo y una verde fuerte de este primer círculo nos saltamos uno y metemos aquí con mucho cuidado porque como tenemos el nudito vamos a pasarlo con mucho cuidado para que no se nos reviente volvemos a meter una verde chícharo y una verde fuerte saltamos una de abajo y metemos de nuevo una verde chícharo y una verde fuerte saltamos una del círculo de abajo y metemos de nuevo verde chícharo y verde fuerte saltamos una verde chícharo y una verde fuerte saltamos una de abajo y aquí donde inicia y aquí donde inicia también vamos a terminar vamos a terminar y vamos a pasar aquí aquí iniciamos aquí también terminamos y vamos con la siguiente vuelta y pasamos y pasamos también por la verde chícharo metemos ahora vamos a meter una verde chícharo y pasamos por la verde fuerte salimos en este huequito metemos una verde fuerte pasamos por la verde chícharo y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos a la verde fuerte metemos una verde fuerte metemos una verde fuerte saltamos a la verde chícharo saltamos a la verde chícharo y pasamos por la verde chícharo y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo y pasamos por la verde chícharo y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos a la verde fuerte metemos una verde fuerte saltamos a la verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos a la verde fuerte metemos una verde fuerte y saltamos a la verde chícharo metemos una verde chícharo y saltamos a la verde fuerte metemos una verde fuerte y aquí es donde iniciamos aquí en esta verde chícharo vamos a pasar esta verde chícharo y la que sigue metemos pasamos estas dos y metemos así nos va quedando ustedes si pueden ir jalando un poquito más tensando para que no les quede tan tan flojita y vamos a comenzar con la siguiente vuelta metemos una verde chícharo nos saltamos una de abajo y en la verde fuerte y en la siguiente siguiente metemos metemos una verde fuerte y pasamos por la verde chícharo vayan apretando bien metemos una verde chícharo y pasamos nos saltamos una de abajo y pasamos por la siguiente verde fuerte vamos apretando bien metemos una verde fuerte y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo y pasamos por la verde fuerte metemos una verde fuerte saltamos una de abajo y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo nos saltamos una de abajo y pasamos por la verde fuerte metemos una verde fuerte saltamos una verde chícharo y pasamos por la verde chícharo y pasamos por la verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo pasamos metemos una verde fuerte saltamos una de abajo metemos por la verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo y pasamos por la verde fuerte y aquí metemos una verde fuerte y aquí donde iniciamos también vamos a terminar saltamos una de abajo y vamos a pasar por las dos verde chícharo aquí estamos acabando nuestra vuelta y pasamos por estas dos verde chícharo metemos nos está quedando algo así vayan jalando, vayan tensando bien y continuamos con la siguiente vuelta continuamos con la siguiente vuelta metemos una una verde chícharo saltamos una de abajo y metemos metemos una verde fuerte saltamos una de abajo y metemos metemos una verde chícharo y metemos metemos una verde fuerte saltamos una de abajo y metemos metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo una de abajo y una verde chícharo metemos una verde chícharo metemos saltamos una de abajo metemos una verde fuerte saltamos una de abajo sigue una verde chícharo saltamos una de abajo sigue una verde fuerte y saltamos una de abajo y vamos a aquí ya estamos cerrando este círculo esta vuelta y vamos aquí donde iniciamos también vamos a terminar y pasamos por las dos siguientes vamos con la siguiente vuelta igual metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos metemos una verde fuerte saltamos una de abajo metemos metemos una verde chícharo saltamos una de abajo saltamos una de abajo metemos una verde fuerte metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde fuerte metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo una verde chícharo saltamos una verde chícharo saltamos una de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por la siguiente también metemos 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 la siguiente vuelta es completamente lo mismo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo Media y Media de chính Metemos una verde chícharo zapato metemos una verde chícharo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo metemos metemos una vez de fuerte saltamos una de abajo y metemos metemos una vez de chicharón saltamos una de abajo metemos metemos una vez de fuerte saltamos una de abajo metemos una vez de chicharón saltamos una de abajo metemos una vez de fuerte saltamos una de abajo metemos verde chicharón saltamos una de abajo y por último metemos una vez de fuerte y saltamos una de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las dos siguientes vamos colocando nuestra nuestra bolita para ir cerrando la metemos una verde chicharón chicharón saltamos una de abajo y metemos vamos a pensar vamos a empezar a pensar este más fuerte metemos una verde fuerte y saltamos una de abajo metemos una verde chicharón saltamos una de abajo metemos una de abajo metemos una verde chicharón saltamos 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 una de abajo y metemos metemos una verde fuerte metemos una verde chicharón saltamos una de abajo y por último metemos una verde fuerte y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y pasamos por las dos siguientes metemos una verde chicharón saltamos una de abajo vamos con la siguiente vuelta apretamos bien metemos una verde chicharón saltamos una de abajo 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 metemos una verde fuerte saltamos una de abajo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo sigue una verde fuerte saltamos una de abajo vayan apretando bien vayan tensando bien su hilo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde fuerte saltamos una de abajo metemos una verde chícharo saltamos una de abajo si una verde fuerte saltamos una de abajo metemos una de abajo metemos una de abajo y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las dos siguientes tenemos que salir en esta segunda verde chícharo vamos con la siguiente vuelta lo mismo una verde chícharo saltamos una de abajo y metemos vamos tensando bien metemos una verde fuerte saltamos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo fuerte saltamos una verde fuerte saltamos una de abajo metemos una verde chícharo saltamos una verde chícharo saltamos una de abajo metemos una verde chícharo saltamos una verde chícharo saltamos una de abajo saltamos una verde chícharo 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 iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar por las dos verdes chícharo siguientes una y tenemos que salir en la segunda vamos a cerrar esta esferita y vamos a colocar una chaquera verde fuerte nos saltamos una de abajo y pasamos por las dos siguientes así metemos y vamos pensando bien vamos apretando bien lo más que se pueda de nuevo metemos una verde fuerte saltamos una de abajo y vamos a pasar por las dos siguientes metemos una verde fuerte saltamos una de abajo y vamos a meter por las dos siguientes y de nuevo una verde fuerte y metemos por las dos siguientes tensamos bien metemos una verde fuerte pasamos saltamos una de abajo y pasamos por las dos siguientes y aquí donde iniciamos nos saltamos una de abajo aquí donde vamos a terminar aquí en esta y vamos a juntar con la siguiente verde chícharo y aquí vean aquí fue donde iniciamos que fue con esta verde fuerte entonces aquí vamos a terminar esta esta vuelta y ahora vamos a pasar por la verde fuerte y ahora vamos a pasar por la verde fuerte de la última vuelta y ya sólo vamos a cerrar este círculo con verde fuerte metemos una verde fuerte y nos vamos a saltar las tres de abajo bueno serían dos serían dos y unimos de nuevo metemos una verde fuerte saltamos estas dos unidas y metemos metemos una verde fuerte saltamos estas dos unidas saltamos estas dos unidas y por último metemos una verde fuerte saltamos estas dos unidas saltamos estas dos unidas y aquí donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar nuestro hilo por este círculo para que quede bien unido pasamos por todo el círculo vamos ajustando bien vamos apretando bien para que se quede bien unido unido este este círculo y solo aquí vamos a poner este pues nuestro pues nuestro vean nuestro ganchito para nuestra este nuestro arete si lo queremos como arete entonces vean vamos a salir en una en una en una en una lanchita y vamos a colocar nueve chaquiras verde fuerte que vamos hasta el fondo y vamos de regreso nos saltamos dos cuatro seis y en la séptima metemos metemos y ya se nos forma este arquito para meter nuestro ganchito metemos las dos que hacen falta de este lado para que haya un equilibrio dos y vamos a meter en la misma distancia vean en paralelo vamos a meter nuestro hilo en la chaquira del lado contrario a modo de que ustedes vean que haya un equilibrio entre ambas partes vale y listo ya si quieren ponerle vean ya si quieren hacerle un regreso vamos a regresar por estas dos chaquiras que acabamos de meter metemos por las siete chaquiras que siguen y listo ya terminamos nuestro nuestros aretitos nuestro este colgante lo que ustedes quieran hacer con esta con esta pieza aquí termina espero que les haya gustado yo me quedo aquí pasando mi hilo de nuevo por aquí esto sería pues todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video con otra cosa más igual se me ocurre algo para esta pieza nos vemos en el siguiente video cuídense mucho lesen un fuerte abrazo chao